¿Qué es el Teatro Cervantes? En los puntos que venían, venían tres modificaciones de crédito. Dos modificaciones de crédito. Era una para cambiar la máquina del aire acondicionado del Teatro Cervantes, que desde que se inauguró en el principio de los años 2000 ha estado funcionando esta máquina y ya como la de cualquier casa. Cuando pasa un tiempo hay que repararla, con la diferencia de que se pueden imaginar el volumen de la máquina que se va a cambiar. Viene por un importe de 40.000 euros. ¿Qué proviene de una…? Esta modificación proviene del premio de cobranza de la Diputación Provincial. Lo que nos cobra la Diputación por la recaudación, pues nos van a devolver un 43% de lo que estaba presupuestado. Alrededor de unos 268.000 euros la Diputación va a dejar de cobrarla y nos da una liquidez que nos sirve para hacer estas modificaciones de crédito. Otra de las modificaciones, por importe de 21.000 euros, era para el programa de información y difusión de Linares Ciudad Universitaria, que no se había presupuestado a principio de año, se ha presupuestado ahora para hacer esa campaña, que creo que está dando buenos resultados. Ayer decía el rector, no sé si ayer o antes de ayer, que se había aumentado el número de alumnos matriculados en la escuela politécnica, en nuestra escuela de peritos. Entonces yo creo que a lo mejor esta campaña que lleva haciendo el ayuntamiento unilateralmente con fondos propios desde hace ya dos o tres años, pues yo creo que a lo mejor puede estar dando ese resultado para el que se hizo esta campaña. Y otra modificación presupuestaria, que estas dos anteriores han sido aprobadas por todo el Pleno, por los 25 concejales, y una tercera modificación presupuestaria, que era para dotar de mayor crédito la partida del concurso nacional de educación vial, que, bueno, ya lo ha explicado el concejal Joaquín Robles en varias ruedas de prensa, y ahora lamentablemente algunos de los patrocinadores que iban a sufragar los gastos de este concurso nacional al final no han cumplido con lo que en un principio habían dicho y al final hemos tenido que aumentar esta partida en 75.000 euros más, de 70.000 euros, que era lo que estaba presupuestado, a 145.000. Ha venido también la propuesta financiera del Plan DUSI, este programa europeo que no ha dado a la Unión Europea por importe de 10 millones y medio y que lo que se ha traído es ya la aprobación del cuadro financiero para el desarrollo de todo el programa. Ya para este año hay varias cosas presupuestadas, una de ellas va a ser el inicio de las obras de mejora en los barrios, otra de las partidas que está englobada en el área de turismo va a ser para licitación de un tren turístico que pueda unir Cástulo con el centro de Linares para acercar a todos los turistas a Cástulo y dos o tres líneas más, una también de desarrollo de un plan y alguna línea más. Ha venido todo en global, ese proyecto de 10 millones y medio más nuestra aportación que viene a ser dos millones, en total 12 millones y medio y ha venido también ya la estructura financiera para ya las primeras actuaciones de este año. Otra de las cosas que ha venido ha sido la modificación de la ordenanza de cementerios. Ya vino hace un tiempo una modificación muy parecida a esta. Saben que en el cementerio, nuestro cementerio municipal, cuenta ya con más de 100 años. Hay ya monumentos funerarios, panteones que cuentan ya con 100 años, panteones que lamentablemente ya la familia no los tiene, que han revertido al ayuntamiento y que se hace muy costoso a la hora de poder adjudicárselo a otra persona, a otra familia, se hacía muy costoso el reparar estos monumentos funerarios y luego pagar la cesión por 75 años. Al final, para no perder algunos de estos monumentos funerarios, que son verdaderas joyas arquitectónicas, lo que se ha traído es la bonificación hasta un 90% de esa cesión de 75 años para hacer más atractivo, y perdónenme la expresión, pero para que la persona que quiera quedarse con uno de estos monumentos no tenga un sobrecoste de pagar la cesión de los 75 años y la rehabilitación y reparación de este monumento. Y luego ya en la parte, después de la parte expositiva, la parte de control del pleno, venían las mociones. En un principio venía en un primer lugar una declaración institucional por parte de todos los grupos políticos sobre la manifestación de esta tarde. Después venía una propuesta, una moción del Partido Popular, también en este sentido, y una moción de Cilu sobre el tren. El Partido Popular también había registrado una moción que no se ha traído, evidentemente no porque no haya querido el equipo de gobierno, como parece ser que en rueda de prensa ha dicho el Partido Popular que es que no queremos traer el alcalde, ni el alcalde, ni el primer tenencia de alcalde, somos los que decidimos si se mete o no se mete una moción. Es el secretario general como fedatario público el que lo hace. Y no se puede traer una moción que lleva aparejado, en este caso era el quitar un impuesto municipal, pero además un impuesto que nos obliga a la ley, que nos obliga al Estado a tenerlo. No se puede intentar traer unas mociones que además son ilegales. No se ha traído por eso, porque al final el propio secretario general la tuvo que retirar. Y en la otra moción, que al final la han retirado, yo creo que con buena cabeza, porque si estamos pidiendo la unidad, y hay una declaración de unidad institucional de todos los grupos políticos, también de los componentes de la corporación, que están, como no ha escrito ningún grupo político, lo que no es de recibo es traer una moción solo y exclusivamente. Entonces, bueno, al final, hablando en juntas de portavoces, hemos aceptado dos de los acuerdos que traía el Partido Popular en su moción y han retirado esta moción. Yo creo que la unidad no es solamente de boquilla, tiene que ser también de hecho. Y por último, en robo y preguntar lo que han podido ver, la reprobación que ha hecho la concejana Juana Cruz sobre dos de los concejales del Partido Popular. Yo ya me he expresado en el Pleno y no voy a entrar en valorar la reprobación. Aquí parece ser que muchas veces venimos a hablar de nuestro libro, y venimos aquí porque están ustedes, y eso nos da un altavoz de cara a la calle, y venimos aquí a darnos un poco el pisto. El ROF, yo creo que además los concejales, los 25 concejales, lo que teníamos que tener muy claro es qué es lo que no ampara, qué marco legal no ampara, y ese marco legal es el reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales. Que parece ser que hay algunos concejales y concejales que se ha leído el ROF lo mismo que se ha leído el libro rojo de Mao. O sea, nada. No se pueden crear organismos dentro de una entidad local, dentro del ayuntamiento, que no existen, que no tienen reglamentación ni tienen amparo legal. Para eso están las comisiones. Lo que tienen que hacer es que cuando uno va a las comisiones tiene que preguntar y no sentarse allí y mirar al techo, como parece ser que hacen algunos concejales y concejales. Para eso están las comisiones, para que se pregunten, para que le pregunten a los técnicos, para que se le pida información. Vamos a decir que es que las comisiones son secretas. Vamos, de verdad, es que son errores, yo no sé si malintencionados, de bulto o de falta de información. Y además no sé qué es peor. Que no se puede, que no te pueden llevar a una comisión de información donde está escrito eso. De verdad, es que se lo lean en el ROF, ahí no ponen que las comisiones sean secretas, que parece que esto es de la CIA o del FBI, ¿verdad? Es que si por la falta de trabajo al final tenemos que justificarlo a través de un punto, en una moción, mal vamos. Mal vamos. Cuando las concejales de fomento hacen una reunión de fomento y van al campus científico-tecnológico para explicar todo lo que se está haciendo en el vivero de empresas, en el edificio de la cámara, en la incubadora, y hay miembros de la comisión que o no van o van cinco minutos y se van, pues claro, es difícil que se puedan enterar. Pero bueno, independientemente, una persona puede ausentarse de una comisión por la razón que sea, pero le eche y luego puede coger y preguntarle al técnico, preguntarle en este caso a la concejala Tilar Parra, que es la concejala de fomento. No tenemos que crear cosas extrañas, cosas que además no existen en ningún, que no tienen amparo ninguno. Es que de verdad, ya les digo que no sé si es falta de información o mala va. Y no sé qué es peor.